Un manto de piedad, yo quiero mi bike, quiero mi bike y no es mi bicicleta. La nueva línea, ¿la conocés, Gabrieleta? La línea china, bike, los nuevos crossover que le dicen, que es la línea SUV, o sea, el autito que parece una camioneta, vamos a hablarlo claro. ¿Vos viste el nuevo diseño, el nuevo estilo? 18.600 dólares la más barata, o sea, a comparación... 16, perdón, tenés razón, 16.800 dólares, tenés razón, gracias por la aclaración. La línea más barata, la más completa, tapizado de cuero, tiene todos los chiches, por poco fue el Güela. No, 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 la tiene la gente de Pilarza, ahí en Diamante, para toda la querida República del interior de Entre Ríos. Para todos ustedes, hermosa bike. Estamos arriba de la nueva bike, con mi amigo Horacio Jaime, titular de Pilarza, aquí en la localidad de Diamante, único distribuidor de esta nueva línea de camionetas, sería la línea SUV, ¿no? Es el crossover, exactamente, la línea que está entre la camioneta y el automóvil. Pero tiene todo el confort, la elevación, los chiches, la tecnología. Estos chinos me están matando de angustia, ya te digo, porque la verdad me encanta esta camioneta. Horacio, gracias por recibirnos. Esta es la nueva línea bike, China, que acaba de ingresar al país. En el 2018 no existe casi vehículos de esta línea en todo el resto del país. En enero entró bike. Y estamos arriba de una bike cuánto, ¿cómo se llama el modelo? Esta específicamente es la X35 y por el momento van a entrar, entraron, entran tres modelos. X25 que es más chiquita y todavía no ingresó, ingresa a fines de marzo. Y la X55 que es la más grande, con motor turbo, nafta, el mismo motor que esta, pero con turbo. Voy a regular un poquito el aire. ¿Qué tiene la X35? Que, bueno, quiero empezar por el diseño. Lo que vemos en el diseño es realmente de vanguardia, de tecnología, que tiene absolutamente todos los chiches, porto USB. Tiene conexión de HDMI, esto es justamente para ver videos, para tener calidad HD, para conectar cualquier tablet o poder llevar viendo videos de los chicos. Exacto. Y el visor que comanda todo, ¿no? Y el visor que comanda todo es digital, tiene cámara de retroceso, tiene, bueno, control de tracción, tiene, bueno, tapizado de cuero, viene en distintos tonos de colores. Entonces, el techo, tiene techo cielo, digamos. Sí, completo, no es justamente la parte delantera, sino es techo cielo por completo. Se cierra y se abre por completo. Exactamente, es una belleza. Volviendo al visor, tenés para radio el puerto USB para conectar lo que quiera, el dispositivo que quiera. Vete phone, o sea que hablo con manos libres, directamente, para escuchar el audio ingresándolo por Bluetooth lo que quiera. Tenés el iPad, tenés el phone link, como para linkear justamente todo lo que es el accesorio, la tablet o el celular, ir comandándolo de acá. Manejás el aire acondicionado, si vos querés, también desde acá, y podés setear cualquier otras cosas más. Entiendo que debe tener el GPS por acá también, porque realmente no le falta nada. Una línea vanguardista. Sí, totalmente nueva. Esta es la socia de Mercedes en China. Compraron cuando SAP cierra en Suecia, compran toda la tecnología de SAP y la aplicaron a todos estos vehículos. Y bueno, obviamente cuando Mercedes quiere ingresar a China para vender su vehículo, se tiene que asociar con esto. Entonces está la firma de Mercedes también de fondo como socia. Tenés la línea Bike ingresando a China, de ahí se distribuye para todo el mundo, pero también con el aval de la marca de la estrellita. Exactamente, sí. ¿Qué motor tiene? 1.5, naftero, 16 válvulas, de 115 caballos. Sumamente económico. No solamente económico, sino sumamente silencioso, porque la camioneta en este momento está prendida. Y si vos escuchás que está prendida, yo estoy pisando el freno para que no se adelante y no siento ni siquiera la vibración. Es realmente una cosa increíble en cuanto a tecnología, parece un autito y es mucho más elevado y confortable. Espacio adecuado adelante y atrás, un gran recipiente como para dejar lo que uno quiera, la conexión a 12 volt, también para ir llevando algún tipo de cargador. Y vemos que en el diseño también conjuga colores, cuero, cuerina, o sea, realmente un diseño de vanguardia. Sí, sí, creo que el caballito de batalla nuestro va a ser la X-25, que es el más chico. Esta es una línea intermedia. Esta es intermedia, que todavía la X-25 no ha ingresado, va a entrar a fines de marzo, va a entrar al país. De las cuales ya tenemos varias compradas, porque tenemos varias vendidas también. La pregunta de rigor, es económica, tiene un diseño precioso, garantía, porque es una línea nueva y lo primero que dicen, mmm, conseguiré repuestos, mmm, este, qué tal serán estos autos chinos que están invadiendo el país, tendrá garantía, mmm, cuánto sale, tres preguntas en una oración. La garantía, se están jugando los chinos, es siete años. ¿Siete años? O cien mil kilómetros. Se están jugando porque... ¿Tiene garantía de cualquier cosa? Vengo, te lo traes, si hay alguna fallita... Tiene garantía de... ¿Siete años? Por siete años. No es la locura. Los segundos, repuestos. Repuestos. Hoy, hoy está ingresado al país lo elemental. Bien. Pero sí siguen ingresando en todos los barcos que van trayendo vehículos, siguen ingresando repuestos, así que en el término de tres meses, estimo que ya va a estar todo. Pero con siete años de garantía no necesitas repuestos, digamos, básicamente tenés tiempo para traer el resto. Y precios, porque acá estamos con la X35, vos me decís que hay un modelo inferior que es la X25, y de la X35 después hay un modelo superior que viene con caja automática que ya la vamos a conocer. Esta también viene en versión manual y automática, y la X25 también viene en versión manual y automática. Las tres versiones podés elegir manual o... Bueno, vamos con la X35. ¿Qué costo tiene? Y decime cómo me la llevo porque estoy enamorado de este bicho. Esta caja manual cuesta 21.100 dólares. Rango muy económico, comparás a la sub de otras marcas tradicionales, y estás 200 lucas abajo. Más allá de que la estamos comercializando con un crédito del Banco Santander, el crédito Uva, que es también muy accesible, de los cuales la mayoría de las que se han vendido, se han vendido con un crédito Uva. La verdad, te felicito. Vamos a seguir conociendo más de estas hermosas bikes que han ingresado aquí al país, y aquí en Diamante, en Pilarza, lo vas a encontrar. ¿Cómo te ubico en Facebook? ¿Cómo te ubico en el teléfono? ¿Cómo te ubico para la gente que no es de Diamante y quieran ya pedirte la bike? La página es pilarsautomotores.com, por ahí nos pueden comunicar, nos pueden contactar, le vamos a estar contestando enseguida. Perfecto. ¿Y si no, el teléfono? 4-98-24-40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!